Dios está aquí Tan cierto como el aire te respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le doy me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire te respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le doy me puede oír Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Dios está aquí Tan cierto como el aire te respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como la mañana se levanta el sol Mi corazón sabe decir, Santo Jesús, Santo, Santo, Santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo Jesús, Santo. Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús, Santo Jesús. Santo Jesús, Santo Jesús. Santo Jesús, Santo Jesús. Santo Jesús, Santo Jesús. ¡Mira!